Saludos mis gentudos, vamos a jugar... ...pues a Arsenal otra vez, sí. Me empieza a gustar bastante Arsenal. Estoy en el nivel 99 ahora mismo. A ver cuántos somos los dos escuadrones, joder, seis escuadrones otra vez. Entonces cuatro por seis, veinticuatro. Vale, doce mil quinientos. No, 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 no. ¿Ya trine de qué? No, no. ¿Por qué soy yo? Juega modos de juegos diferentes. Y no me cuenta. Que no, hombre, mira. No es 100. Bueno, con tal de que estemos todos juntos, reunidos básicamente, todos participando. Agua, agua. Como el perro aquí. Joder. Puta escopeta de corredera. Es por eso que prefería antes a la táctica que a la corredera. Por eso mismo. Joder. Pues nada. Bien, ahora la Aka. Banana. Claro, porque pensé que tenía un fusil de asalto de toda la vida, en vez de una mierda que no me gusta. Joder, estamos queriendo como moscas, hostia. Claro, si me dan por todas las partes, ¿qué quieres que haga? Hackeo el huevo. Y que me doy un tiempo para siempre, joder. Joder. Buah, no pasa nada. He violado a uno, pero seguro que alguien se ha llevado una. Qué gracias por eso. No. Si, ¿cuándo se intentamos en esa banana wagonente? No, tu escuchas acá. Porque cuando y afer, ¿m Oppen? Sí, miPlusa en el bananlegue. Lazo y para siempre, ¿de acuerdo? Pero tengo que hablar con la banana wagonvertр. Ya, claro, en el banchillo. Sí, doctor. Me due più que abre. Si, ¿qué es el rujo, puede estar pensando? Alic! Casi. Se me ha cerrado el culo, eh, coño. Ya estamos con el Banana Game, que no tengo ni pute de res, ni quiero saber nada, porque no estoy pidiendo información de nada. Y el putito está demasiado tocadísimo. Ah, por fin. Joder, este tío se habrá suicidado o algo, vaya, fusil de asalto con viga térmica, mi favorito, es con el que más precisión tengo. Ajá, un homosexual vestido de Neymar Jr. para aparentar ser hetero. Joder, soy un ladrón de Kills. Tóxico. Demasiado bukake, eh. El síndrome da un llamado Predator. Buah, hay más mierdas por ahí, que hacen bukake. Buah, no. No, no. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Es funcionó totalmente. No se ve. No se ve. Suicidio. No se ve. No se ve. No se ve. El lleva Ballesta, le esos suminimal, bof. Soy retaxadésima, no, lo siguiente, tengo alguna paralisis cerebral por ahí. El equipo que ahora está en 1ª posición se ha deshecho de la ballesta. No pasa nada, al menos ha sido uno de mi equipo, el que ha violado a... Ya te mueves, ¿no cabrón? A buenas horas. No pasa nada. No pasa nada. Claro que sí, no falles nunca un escopetazo con la escopeta de carga. Cojones. ¿Verdad? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Oh, que suerte he tenido, sigo teniendo suerte, ¿verdad cuántos tiene papauta? Joder, ahora estamos empatados, el papauta y yo, ahora soy el líder por las kills. ¡Mustafa! Claro, ahora son ocho enemigos. Y me están haciendo mucho bukake. ¡Mustafa! 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 Pero tú eres gilipollas, retraso mental, asqueroso, desequilibrado, con problemas mentales. ¿A qué te denuncio? ¡Mustafa! 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 Bien, si no somos los primeros, amigo, te denuncio. Bien, si ganamos, me olvido de tu retraso mental de gilipollas y no te denuncio, pero si no somos los primeros, ya sabes, te llevas una denuncia rica. ¿Cómo no los potencias? Oh, de puta madre. Vale. 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 Pues violación. Pues ya sabes, amigo. Los rivales han llegado a la parte del pico. Y esperemos por tu propio bien que no... Que no pueda andar. Que no, hombre. Que te estoy haciendo una broma. O, en parte te lo mereces. Están a tres eliminaciones de victoria. Y así que sí quiere decir lo del pico. Así que ya sabes. Alexander. Estás a dos eliminaciones de victoria. Estamos a una. Estás a una de que te perdone. ¿Qué? ¿Qué? Vale, bien, Alexander. Voy a hacer una excepción. Y te perdonaré, ¿vale? O sea... Te perdono que me hayas trolleado de muy mala manera. Y bueno. Como ya hemos llegado al nivel 100. Bueno, a buenas horas hemos llegado a esto. O sea, a cinco días de... Llegar a la temporada 7 del cap 2. Y por fin, pues... Por fin les llego a nivel 100. La asesina de la aguja. Aún me queda bastante. Pero para esto tengo que buscar en YouTube. Y por fin, pues... Joder Ah vale, quince Y se han montado, o sea Y justo en el último momento nos hemos montado todos en mi tren Quince, ¿no? Y siete escuadrones Bueno, ahora Veinte Entre cuatro son cinco Jajaja Ahora escopeta de corredera Vaya Voy a tener que acosar cara a cara a alguien Oh De puta padre Bueno, yo por lo menos he dejado de tener la escala Y ahora tengo una AK-47 Vaya Yo por lo menos tengo una escopeta pesada No la escopeta de corredera Voy a ser el collejito de las escopetas pesadas Sí, 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 sí Yo por lo menos sigo teniendo la escopeta Oh, ahora tengo un revólver Pistola o revólver No hace falta que la escala Venga, antes de que sea demasiado tarde Bien Bien Yo por lo menos he eliminado a uno con el Una pistolita pesada Tenlo en cuenta, pedazo de mierda Pistola o revólver Y ya Y ya V o V Joder. Bueno, yo por lo menos no me vicio las 25 horas del día al forno. Bueno, antes si, porque no me daba cuenta de que estaba cometiendo un error. Bueno. 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 Yo no sé. Tres veces del no-scope, jajajaja. Era para aclarar las cosas. Yo por lo menos no voy a fracasar en la vida real. Aquí dentro sí, pero en la vida real no, vamos. Me lo dicen los fracasados con su envidia hacia mí. Si no, preguntárselo a David, que me robo 1.700 pavos. Decidle, oye David, ¿acaso Alex MLG en el futuro va a ser un pobre de mierda sin vida social ni nada por el estilo? Y se le cerrará el culo, por lo que no responderá directamente a esa pregunta. Lo responderá de una manera especial, maltratándome psicológicamente. No pasa nada, que yo lo maltrataré físicamente, por lo que puedo. Por lo que puedo, o sea, no hago ejercicio. Ni falta que me hace para darle una hostia tremenda a un niño. banging a ús perino. Limiter a uno oz... No pasa nada. Ten falta de musico. No pasa nada. Ni falta de música. Lo obrigado, yo. No pasa nada. No pasa nada. Real, nada. No pasa nada o cualquier trabajo. Realicism, la tranquilidad a uno. Y me han vuelto a robar la kill. A ver cuántas más me van a robar. Yo por lo menos me he esforzado. Para hacer algo. En vez de esconderme como un cobarde. Un retrasado. Ahí. ¡Gracias! He hecho parte de un desafío sin... Sin querer, o sea... Lo he hecho de casualidad. Que triste tener la minigun. Aún. Aún es triste. Y es triste tener la aún. ¡Más", ¡há! Y es triste. ¡Muchas! Pues nada, ahora la consola está sobrecalentada. Bueno, ya después ya no había errores y ahora este es otro. Venga, hasta luego.